¿Qué es el trabajo de la fuerza en específico? ¿Qué es el trabajo de la fuerza en específico? ¿De qué carajo? No sé si ya han escuchado por ahí esas frases, de lo que son las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Para sacar el trabajo de una fuerza que sea conservativa y sacar el trabajo de una fuerza que no es conservativa. Entonces vamos a hacer más énfasis en eso. Antes vamos a hablar un momentico de lo que sería la trayectoria para cualquier tipo de ejemplo. Bien, el trabajo yo le acabo de hacer a ustedes, que es un escalar, porque se ve el resultado de fuerzas por desplazamiento. Pero antes de seguir continuando con todo eso, vamos a hablar un momentico de cuál es la unidad de trabajo. Resulta que si el trabajo de fuerza por desplazamiento, hablando aquí en vectorial, si nos enfocamos en las unidades, la unidad de trabajo sería, en tal caso, la unidad de fuerza es Newton. Y la unidad de desplazamiento es Newton, y al final Newton por metros es lo que le llaman Joules, que es la unidad de energía. ¿De acuerdo? Es Newton por metro. Ahora, chequemos por lo siguiente. Newton, sabemos nosotros que es kilogramos por metro por segundo cada segundo. Y esto está siendo multiplicado por metros. Así nos vamos a acabar. Cuando hago la multiplicación de esto por todo esto, observa que me queda metros cuadrados. ¿Es qué? Podemos decir entonces que son kilogramos por, vean como lo voy a describir a propósito, metros por segundo al cuadrado. Este por este me da metros cuadrados. Si los dos están al cuadrado, los puedo escribir así. Y este palito que está aquí, es la unidad de la partida. ¿Cierto o falso? De velocidad. ¿Sí o no? Aquí está la unidad de la velocidad elevado al cuadrado. Y esto es energía. Por aquí vamos a conectarnos más adelante cuando vemos energía cinética. Que la energía cinética va a contar con esto, que al final es Joules, que al final se puede representar como metros por metro. ¿De acuerdo? Esto es base a lo que es la unidad de trabajo. Vamos ahora, entonces, con lo que es el trabajo como tal en una trayectoria. Si, por ejemplo, yo tengo una partícula que se mueve desde este punto A, ¿ok? Desde este punto A se está moviendo hasta este punto A que lo vamos a llamar Joules. Hay una fuerza que está haciendo que ella se mueve. Ahora, por si acaso podemos estar hablando aquí que esto es la trayectoria. Como por si acaso trayectoria, recuerden que estamos hablando de posición en X, función en Y, función en la posición en X. Yo quiero saber cuál es el trabajo que realizó la fuerza que hizo que ella se moviera hasta allá. ¿Ok? Y, por notación, sería el trabajo desde A hasta B. ¿Ok? Y para una fuerza F en específico. Resulta que si nos vamos a... Si queremos buscar cuál es el trabajo total de todo esto, Si tenemos al final una trayectoria, estamos en presencia de lo que sería la integral desde el punto A hasta el punto B de la fuerza F que se está haciendo efectuada por el diferencial de desplazamiento que la vamos a llamar de F. O sea, al final E, si nos vamos aquí a un puntico, ahí hay una fuerza, hay un diferencial de desplazamiento y queremos saber el trabajo en esa trayectoria cerrada desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Ahora, si estamos trabajando con fuerzas constantes, porque la aceleración ya estamos trabajando normalmente desde dinámica en adelante, como constante, implica que la fuerza va a ser constante. Ahora resulta que les digo lo siguiente. Mira, la fuerza que yo sepa, imagínate que es una sola fuerza como tal, la que está presente, o la cual es la fuerza meta del sistema de partidos, lo que tenemos hace rato. La fuerza se llama que es la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Esto por el diferencial de R, que sería el diferencial de la posición. Ahora resulta que la masa es constante. Si la masa es constante, sale. Y el trabajo, si bien en ese caso, la masa por el integral desde A hasta B, de la aceleración por el diferencial de la posición. Pero es que resulta que la aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Si tú agarras la velocidad de la deriva, queda la aceleración. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Por el diferencial de la posición. Tú dices, ya va, hermano, pero ya te lo mentí. Pero no te va a faltar a la izquierda del producto, ni lo que tiene con ti. Yo puedo realizar eso diciendo, que el trabajo, desde A hasta B, para una fuerza F, sería la masa que multiplica la aceleración desde A hasta B, ¿de quién? Esto que está aquí no es la derivada de la posición en función del tiempo. ¿Y quién es la derivada de la posición en función del tiempo? La velocidad. Entonces tengo la, y ordenando esto un poco, tengo la velocidad por el diferencial de velocidad. En otras palabras, tú estás integrando la velocidad en la función de la velocidad. Es como si lo agarramos en el mameo o en el culo 2, la integral de A y, de A. ¿Qué hace esto aquí? Ah, hay que de pinga. Agarro la X y la regalo para acá, y la gente va a dar porque si le sumamos a una exponente, se pone el resultado aquí abajo. ¿Para qué? Porque cuando tú derivas de esto, que bajas de 2, y te vas a la ponente, te queda X sola y no es por aquí. ¿Qué es lo falso? Ahora, cuando hablamos de la X está aquí arriba, resulta que la diferencia es lo siguiente, la integral de A hasta B, para una fuerza F en principio, sería la masa, ¿por qué? Por la velocidad al cuadrado dividida entre 2, pero resulta que esto, que es el resultado de la integral, está evaluado desde el punto A hasta el punto B. Y cuando hablamos de más de 2, cuando hablamos de la integración definida, sencillamente tenemos que buscar el punto final, menos el punto inicial de esta expresión. Sería entonces, la masa, ¿qué multiplica aquí? a la velocidad del punto B elevado al cuadrado, menos, que sería este menos este, la velocidad del punto A elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Y ahí es donde yo voy a hablar, y voy a reescribir esta expresión que está aquí, y ya terminamos por lo de la integral y ya se van. Yo reescribo esa expresión y obtenemos lo siguiente, que el trabajo desde A hasta B para una fuerza de F sería igual a qué? El 2 lo voy a colocar acá afuera como un medio. Un medio. ¿De quién? De la masa que multiplica a quién? A la velocidad en B al cuadrado, menos la velocidad A del punto A al cuadrado. Y mejor aún, y así terminamos este partido, que el trabajo por una fuerza de F sería un medio de la masa multiplicando distributivamente la velocidad en B al cuadrado, menos un medio de la masa de la velocidad en A al cuadrado. Y aquí tenemos una belleza que nos relaciona el trabajo aplicado por una fuerza F en función de O, para colar, masa y velocidad al cuadrado. masa y velocidad al cuadrado. Eso está en Joules. ¿Sí? Ahora, si está en este punto B al final, esto, ojo, está moviendo hacia allá. Si está en el punto B al final, moviendo hacia allá, este sería el punto final que es el punto inicial. Estamos hablando de que esto sería la velocidad final y esto sería la velocidad inicial. Entonces, aquí estamos hablando como de un diferencial. O sea, ve que esto por ser constante, estamos buscando una componente al final menos una componente al principio. Y a esta pana que está aquí, a esta expresión que he hecho en Joules, se le llama la energía cinética. Porque la energía cinética depende de la masa y depende de la velocidad, del cuadrado de la velocidad en este caso. Y la energía cinética para nosotros no es más que en lengua la vamos a llamar K. La energía cinética K va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado que ya les comenté que la medida de esto por ser energía es Joules. Joules. ¿De acuerdo? Ahora, basado en eso, si esto es energía cinética a esta fórmula que está aquí arriba que obtuvimos ahorita, yo podría representarla entonces de esta manera. Esto por ser la parte final genera energía cinética al final menos energía cinética al principio vamos a poner así y mejor para por el lado la final es la inicial y eso no lo hemos llamado desde que empezamos en un tiempo como una variación sobre el triángulo. Entonces, si tengo la final de la inicial esto se le llama la variación de la energía cinética y aquí llegamos al primer teorema la primera expresión fundamentalmente arrechísima del trabajo de energía cinética que se llama teorema de la energía cinética sencillamente que el trabajo realizado por una fuerza de un punto A de un punto B en esa trayectoria es igual a la variación de la energía cinética y ahí conectamos de una vez ¡pum! esa sería para nosotros entonces la ecuación de lo que es la energía cinética de la energía cinética Gracias.